Mis queridos cachacuaces, como va la cosa. Ahí me están llamando mis cuates, todos puta, histéricos. Ay, que ya llegaron los primeros casos del bicho a Yucatán. No se preocupe, no se estrese. Ese bicho es un visitante non grato en la tierra del Kliklan de Yucatán. Por lo tanto, no las va a apelar. Hay que tomar ciertas medidas, como cuando prepare su ojo rojo, póngale tres veces la cantidad de limón. Hay que lavarse las manos mínimo siete o ocho veces al día. Ser virtuales por un tiempo, no saludarnos de beso y nos va a ir muy bien. No tengan miedo a seguir gozando del Kliklan. Este pinche bicho no nos va a hacer nada.